Yo tengo, profeta, la saludo, las pastoras, que lindas, los pastores, hermanos, ustedes son más que valientes, están aquí con vosotras, pero esto no es una reunión que mandan a los hombres para allá, para acá. Yo estoy en contra de eso, yo no soy feminista, yo soy una mujer de Dios. Y Dios te bendiga, Marón, que bueno, pastores. Lo que pasa es que si yo me paro aquí a hablar mal de los hombres, yo estoy denigrando la imagen del Señor. Así que yo no tengo que venir aquí a hablar de los hombres, hermanos, yo los honro. Porque él es mi cabeza, y este es un esposo que no lo cambio porque fue el que me dieron. Me salió tan bueno que no lo puedo cambiar. Ahora, si no me hubiese salido bueno, otra vez era la historia. Lo bueno no se cambia, lo bueno no se cambia. Cumplimos 42 años de casada. Y contando. Y está bien lindo y bien maravilloso. Y me dijo, mi amor, perdonen que me diga no tan formal, pero me siento feliz. Y creo que tengo los colores, yo traté de pisar, de alentarme. Pues me iba a poner suerte, pero me quedó, tú sabes, me vieron más flaca de la cuenta. Duré a Dios, pero eso es por fe. Me dijo, cuando llegues del aeropuerto, te voy a llevar a cenar a un sitio chévere. Y yo diría, ay sí, mi amor, sí, voy a estar en peligro. Porque nosotros trabajamos mucho. Y la semana pasada estuvimos predicando. Tengo otra iglesia aquí, mi car. Tengo la iglesia hija de nuestra iglesia, que es mi hija que está pastoreando en la OBT. ¿Cuál es la dirección? 11609. 11609. South Orange Blossom Trail. South Orange Blossom. Aquí, este South, ya, mire, yo me tarde casi con 35 minutos. Y bueno, esto es pero que era Ponce. Esto ya era el Aro Plano, ¿verdad? Todo eso. Estoy contento. Y quiero decirles que en... ¿Qué es mi agenda? Yo tenía un soberanatural aquí. I had a supernatural. ¡Sí! Y él dijo, apóstol, me disculpa. I said, apóstol, I'm sorry. Él me dice, tú eres la única que dice que no. Yo dije, apóstol, te ocurre los compromisos. Ajá. Commitment to God. Que la palabra de uno vale más que todo. The word of God is... My word is more than anything. When you compromise, you compromise. Cuando te comprometes, te comprometes. I take care. Entonces Dios abrió otra puerta. So God opened another door. Y el apóstol va para mi iglesia. And the apostle is going to my church. In July. In Julio. Y si alguno quiere ir al CAP. And if anybody wants to go to CAP. Es del 10 al 14 de julio. It's from July 10th to the 14th. Son miércoles por la noche. It's Wednesday night. Jueves por la noche. Thursday night. Viernes por la noche. Friday night. Sábado en la mañana. Saturday morning. Que por la tarde vienes para acá a tu iglesia. Amen. Vamos, está bien. Y allí va a estar Rod Carpenter. He's going to be Rod Carpenter. Va a estar Cheryl Bray. Ajá. La hija espiritual de T.D. Jakes. Es una mujer. Los dos son hijos espirituales. Rod también es hijo, ¿verdad? Yes. Yo predico en el que se rota en septiembre. Ajá. Wow. Eso me tiene. Porque es en inglés. Yo le dije, pues yo hablo inglés, pero no tanto. Yo soy un español. Usted sigue, me alcanza. I will go in Spanish and you catch me. So they do. ¿Quién más va a predicar, nena? Ah, Choco. Oh, Choco de Jesús. Va a estar Ricardo Rodríguez. Va a estar Ricardo Rodríguez. Y yo. And me. Así que si quieren ir. Porque es un buen pasaje de JetBlue o Southwest Spirit o el otro. Frontier. Si usted no quiere dormir, se va a las 3 de la mañana. Y va. Ahí nunca me van a ver. A más. Yo soy JetBlue. 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 Vine en mi avión JetBlue. Gracias por invitarme, ¿verdad? Todo eso. Es un honor. Por ahí dicen que yo tengo un avión. Pero todavía no ha llegado. Lo estoy esperando. Por el momento es JetBlue y American Airlines. Entonces, el último fin de semana de julio, viernes y sábado, entonces va a estar el apóstol Guillermo. Es muy sobrenatural. En un supernatural. Mi esposo le diría, chupernacho. Supernacho. Supernacho. Supernacho, dice. Vamos a cantar ahora. Así que Dios siempre tiene algo mejor y me ha encantado conocer esta gente linda que por lo que creo se van a convertir en hijos de la casa. Y que para nosotros será un honor ayudarles. Es un honor ayudarles. Y ayudarles a edificar lo que ya ellos están edificando. He'll feel what they're already building. Con un ladrillito que te pongan. With a little brick. Ok. Vamos a cantar. Esto es un meli de alabanzas. Viejas, pero bonitas. Tanto. Si la saben, la van a cantar conmigo, porque yo creo que la saben. Amarte solo a ti, Señor. 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 Seguiré tu caminar, Señor. Seguiré sin desfallar, Señor. Posteiré ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Mi pensamiento lo eres tú, 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 porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh, chévere, bebe, bebe, bebe. Gracias, Señor. De un gran amigo que partió con el Señor, compositores y Samuel Pérez. Escribió esta alabanza hermosa. En la bruma que mueve de azúcar, en el matinal rocío, en el rutilante sol, se vislumbran con mi Dios destellos lo purísimo y lo bello del ser que todo creó. Y es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo, quien tan grande como tú, quien podrá... Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Qué lindo. Tráeme la de, no, no voy a cantar más, porque yo traje los CDs. Yeah, I brought my CDs. Entonces, esa que cante, esta creo que invita. Yo no sé dónde está, pero está en alguna parte por ahí. No sé cuál es el CD, pero está en algún lugar en ahí. Como estoy en oferta, voy que me voy tres por veinticinco, así que aprovechen. Y quiero decirle, este libro, yo se lo quiero dar a la pastora que más tiempo lleve pastoreando, que esté aquí. ¿Cuántos años lleva? I think I know who it is. ¿A quién? Pastora Marta López. Pastora Marta López. Que bien, que bien, que bien. Que bien, que bien. Que bien, que bien. Cuarenta aplausos. Que verdad. Que desea de bendición. Después se lo firmo. Que bendecida. Amén. Amén. Para su gloria. Su tierra. Voy a ir. Y un gesto como ese, tengo que ir. Así que ya le contaremos. Otra pastora que lleve. Pastora de Naca. Ah, no, 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 no. ¿Verdad? Vente. Te bendigo. Ella canta para regalar. Ah, pues cantas esa. Muy bien. Otra pastora, ¿dónde está? Otra pastora, ¿dónde está? No hay más ninguna pastora. Hay unas cuantas, sí. El camino es. Así acá, que la pastora. Pero eso no significa que no me va a comprar los demás. Te entiendo uno, no. Este es Amándote, este es más bello. Mira, aquí hay uno, Amándote es bello. Es que yo mismo, a mí me encanta la música romántica para Dios. Pues ahí está, que lo escribo Raúl Burgos. Y yo lo grabé con mi orquesta, porque tengo una orquesta. No tiene avión, pero tiene orquesta. Sí, pero a veces no lo puedo. El pobre ensayando y yo no canto con él. Este es invicta, porque así estás tú. Invicta. Aleluya. Aleluya. Y me queda. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Tú lo tienes, ¿verdad? No. ¿Cómo? Pastora, ya. Se quedó con él. Yo le tengo otra. Gracias. Tenga, tengo un devocional también para que no llore. Hay para todos. Es mejor dar que recibir. ¿Qué? Pues eso de adelante, hermano, de adelante. Hija mía, tremando. Mira, me dieron un ticket. ¿Me van a regalar algo más ahorita? Sí. Hay un montón de regalos aquí. Sí, pues. Se te cayó muy. Ok, pero traten de repartirlo durante. No se preocupen, si se lo ganan, se lo guardan. Este meeting, esta vez, mira, el 1-9-7. 1-9-7. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, Padre. Yo voy a predicar en esta hora, continuando con lo que comencé ayer. Continuando con lo que estaba diciendo ayer. En Romano 12.2. En Romano 12.2. Póngalo otra vez. Póngalo ahí. Porque esto se trata de una transformación. Porque esto se trata de una transformación. Desde que venimos al Señor. Desde que venimos al Señor. Es una transformación. Es una transformación. Pasamos de la muerte. We come from death. A la vida. To life. De la tristeza. From sadness. Al gozo. To joy. De la oscuridad. From darkness. Al día. A la claridad. To the day. To the glory. Por eso que todo lo que Dios hace. En todo el proceso. Y en todo el proceso. Hay transformación. Hay transformación. Hay cambio. Hay cambio. Vamos cambiando. Y David dice. Y la vida dice. Que vamos cambiando. That we are changing. Para que entendamos. So that we can understand. Cuál es la voluntad de Dios. Which is the will of God. Es agradable. That is brief. Y perfect. And perfect. Lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti. No va a haber tristeza. Exacto. Te va a traer gozo. Te va a traer gozo. Te va a traer alegría. 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 Te va a traer camino a eso. En lo que tú puedes conocer. En lo que verdaderamente Dios tiene. Lo que verdaderamente Dios tiene. Perfecto, girl. I'm going to take you with me. I will go with you. Ya me quedé en caja ahí. Lo que Dios tiene. En lo que nosotros. En lo que nosotros. Podemos penetrar. A ese mundo. A ese mundo. Espiritual. Donde todo es revelado. Donde todo es revelado. Porque nosotros tenemos conocimiento. Pero de conocimiento. Tenemos que ir a la revelación. Para ir a la revelación. Pero el pueblo hoy. Pero este de conocimiento. Imagínate si tienen revelación. ¿Puedes imaginar si tienen revelación? No tienen. No tienen. Es como decía la hermana. Trabajan con la que tú dijiste. Con la amigdala. Mira para allá. De la boca al cerebro. Es una cosa seria. Ellos sienten. Y hablan. Pero no necesariamente. Pero no necesariamente. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas revelado. En su espíritu. En su espíritu. Para ser. Lo que otros llamarán. Locura. Porque para la gente. Esto es locura. Pero para nosotros. Esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Esto es exactamente lo que Dios quiere. Esto es locura. Los que no entienden. Por eso la crítica. Por eso la persecución. Por eso se te levantan. Por eso se te levantan. Caminan contigo. Pero no te entienden. Y no van a poder estar mucho tiempo contigo. Porque no resisten el espíritu. Que tú llevas. O sea, carcara. Hay gente que comienza contigo. Pero no se pueden quedar contigo. Porque no resisten. Lo que se te revela. No resisten. La opción que cae. No resisten. El poder. La autoridad que tienen. Ellos quedaron en la mediocridad. Ellos se han conformado. Vienen de otros lugares. A querer establecer. Su conformidad. A tu misión. Pero eso no es posible. Pero eso no es posible. Porque el que está en Cristo. Va de gloria en gloria. Va de victoria en victoria. O mi alma. Alaba a Dios. Amos. Estamos llamados. A crecer. A multiplicar. A multiplicar. A hacer grandes cosas. La Biblia dice. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¿Por qué no hacemos proezas ahora? De la magnitud. Que Dios dice. Mira lo que dice la palabra. En Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Nosotros nos estamos pasando la vida. Mi alma alaba a Dios. Sacala. 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 Oh my God. Recibe esto. Puerto Rico recibe esto. Puerto Rico recibe esto. Naciones reciben esto. Naciones reciben esto. Hemos perdido el tiempo. Perdiendo a los enemigos. Y Dios te dice. Es mito a las proezas. Es mito a las proezas. Los enemigos los voy a aclarar. Dios te dice. Dios te dice. Dios te dice. Perdemos fuerza. Perdemos fuerza. Perdemos visión. Cuando nos ocupamos de los que nos atacan. No pierdas su tiempo. No pierdas tu tiempo. Porque el que se levanta contra ti. Si Él lo hace. Y el que pelea contra ti. Está peleando contra Dios. Y Dios tiene la forma. De defendernos. Por un camino vendrá el enemigo. Pero por si Él te saldrá huyendo. En ningún momento dice que tú los vas a perseguir. En ningún momento dice que tú los vas a perseguir. Cuando ellos lleguen para atacarte. Cuando ellos vengan para dañarte. Cuando ellos vengan para hacer las cosas mal. Para que tú pierdas el enfoque. El Señor los va a turbar. Y tienen que salir corriendo. Dime que tienen que salir corriendo. Y se van a diluir. Y se van a ser diluidos. Van a ser diluidos. En siete caminos. Usted se imagina. Siete no es un número. Siete es plenitud. Y van a pasar muchas cosas. En otras palabras. Se van a disolver. They're going to dissolve. Nosotros estamos llamados. We are called. A crecer. To grow. Las cosas que nos pasen malas. The things that happen to us badly. Para nosotros. For us. Deben ser enseñanzas. They could be. Y no un lugar donde quedarnos. And not a place to stay. No un lugar donde nosotros hacer un acampamento. Not a place where we can't. Por eso no te puedes quedar en la tristeza del pasado. That's why you can't stay in the sadness of the past. El hombre te dejó por otra. El hombre te dejó por otra mujer. Él se lo perdió. Él se lo perdió. Este monumento que está aquí. Te pertenece a Dios. Y ya lo enterá a alguien. Que valore lo que hay aquí. Arata. Deja de estar mirando y llorando a ver con quién está. Si no está contigo. Y te dejo por otra. Que le vaya bien. Y le decimos como dice mi hermana Olga Tañón. Y le decimos como mi hermana Olga Tañón. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. My man is a liar. Ará vale que él vive. Cristo vive. Nosotros tenemos que reírnos de los porvenidos. Tenemos que aprender lo que dice el Proverbio 31. Eso es un capítulo poderoso. Eso es un capítulo poderoso. Solamente nos quedamos diciendo. Engañóse la gracia. Para hermosorar. La mujer que teme a Jehová. Esa será lavada. Y damos la peseta. Porque así era. Había que vestirse de blanco. Y unos zapatos de enfermera. Y yo me lo ponía. Porque había que hacerle 22 años. Y era la presidenta de las damas. Y me hubiese a contar donde yo nací. Presidente de la conferencia de las compañeras de la iglesia. Y cada vez que era el martes de damas yo me sentía mal. Y cada tuesday fue a chico de la gente. Y mi marido vacía. Y mi marido vacía. Pero como había que obedecer. Pero yo tenía que decirle. Pero tú tienes que obedecer. Marisol era un equipo de los niños. Marisol era una de los niños. Y yo tenía que vestirme de blanco. Y yo tenía que vestirme de blanco. And tenía que vestirme de blanco. Y había que vestirme de blanco. Y una de las tablas branca. Todos tenemos que cantar Somos la mensajera De Cristo el Señor Y de todas teníamos que decir un texto Dijeras a ver el texto Había que dar la peseta ¿Cuántos saben que alguna vez pasaron por eso? No estoy hablando de la gente que entiende Por eso es tan importante Ponme el texto otra vez Que seamos transformados Yo viví esa experiencia Y crecí en esa experiencia Y tomé ventaja de esa experiencia Aprendí tanto Entonces cuando Dios me va llevando De gloria en gloria Yo puedo valorar Lo que viví Sin criticarlo Solamente hablo de Él como algo gracioso Pero eso me dio fundamento Porque aquella disciplina Cada vez trajo a la mujer que soy hoy Porque la libertad En la que yo vivo Conforme Galatas 5 Verso 1 Galatians 5 1 Que dice Estás pues firmes Be steadfast En la libertad en que Cristo te hizo libre En la libertad en que Dios te hizo libre Y no vuelvas a estar en el yugo de la esclavitud Y no vuelvas a estar en el yugo de la esclavitud Nos estamos llamados a ser esclavos Ese texto anótelo para toda su vida en su corazón yo no soy muy buena recordando textos donde están ellas y ellas para eso tengo el ápice y el ipad pero ese está aquí porque volver atrás no voy más Cristo me hizo libre yo soy libre yo soy libre yo soy libre de los rudimentos yo soy libre de la religiosidad yo soy libre del pecado las cadenas se rompieron yo vivo en la gracia yo vivo en el perdón yo vivo bajo la misericordia pero eso no te da ocasión a vivir en libertad porque ahora hay una línea muy finita hay gente que dice que el cuerpo es el que peca pero el espíritu está limpio pero el espíritu está limpio yo camino en un cuerpo tripartista espíritu, alma y cuerpo three part body body, soul and spirit and the body the word says that I have to be irreprincible my spirit my soul and my body and it says my brother Peter he was my god keep the peace with everyone and the holiness without such you won't see God everybody thought about pants and so I would be excomulgada and so I would be excomulgated 34 she could never go to the movies because she came from the Middle East and the pastor was saying the movies theater will make you a sinner as the seed of sinners I don't judge for jokes this is for you I gave you that grace and I gave it to her she preaches very well she preaches longer because she's been here in the less listen to this please poor pastor Elisabeth never went to the movie theater when she comes to my church the seed of sinners is in the church as well and she said how is that? do you know a person that's just about others? that one is that one is you lost your joy and when she knew she could go to the movies she goes every week every week every week she has a downfall of the movies she's free in Christ but she goes to the movies people that don't go to the movies but they go to church and they speaking of their grandmother there's no holiness there that's why freedom that Christ made us free it doesn't give occasion that we are sinners that we are in because everything is permitted but not everything is good for me and everything that makes you go backwards and everything that gives you extra baggage of sin you have to remove it because it's stopping you it's pulling you back if before you thought about adultery as something terrible but now not there's something to think about if before you thought that you thought that you were lying lying and now once in a while you opened doors so before you couldn't do certain things and now because you're in the grace you became joy because God wants from us holiness give glory to God give glory to God like Hadassah her name was tree of Myrtle that even though Myrtle had a process it was not manifested until she went through the process the maximum characteristic of Esther of Esther was her obedience and her submission everything that she did was done as a and when she was in that position she was a queen she had a crown she had access she was never a concubine she was always a wife that's profound I'm going to exhort you as an assignment that you need to read the book of everything and you understand that there was a house for the concubines those that were called once in a while or never again but there was a house where the queen was and we determine where we want to be and Esther and she was in that position of queen she never looked down on the one that was sitting outside but in these days that was shameful because she was in ashes she was in grieving she was grieving and he was outside and he was the uncle of the queen adopted father she didn't deny him but he couldn't go in those conditions but he couldn't send a message it doesn't matter when you're right there's a situation to resolve you've got to set up open it towards God the purpose of God the purpose of God is not what we do the glory to God the glory to God remember Joseph he sent a newscast and when you get out of here ese fue el copero le dijo el copero cuando te vayas arriba con el rey acuérdate que yo estoy aquí el hombre se olvidó se olvidó porque hay gente que se olvida pero no era el tiempo tampoco cuando Dios dice recordar algo cuando Dios dice que es un tiempo las conexiones se van a dar los contactos se van a dar aleluya los puentes se van a cruzar Dios va a ser lo indecible posible por eso Venezuela ya vimos el tiempo gózate el hombre está resistiendo pero no puede aguantar mucho más porque no es por no es por no es por política es porque hay uno allá arriba que está diciendo I'm counting I'm counting estoy contando estoy contando así que cuando llegó el tiempo de la crisis el copero se acordó de que allá adentro había uno que sabía contar los sueños los interpretaba y tenía sabiduría de los hombres así que salió de la cárcel al palacio porque no porque se transformó porque no se quedó allí porque sabía que no tenía que estar allí cuando tú sabes que tú no tienes el ser humano es tuyo que tú tienes otro lugar tú vas a seguir creyendo y tú vas a seguir luchando y tú no te vas a desanimar porque hay algo más que Dios tiene para ti recuerda que toda buena obra todo es perfecto proviene del Padre de las luces yo siento a Dios en este día tengo que volver a mis notas de ayer no me dejan ir a para ninguna parte I think I have to go back to my notes 2 Corinthians 3.18 por tanto nosotros therefore we todos mirando a cara descubierta all looking como en un espejo as a reflection la gloria del Señor la gloria del Señor mientras miramos por el FaceTime mientras miramos por el FaceTime el Dr. Bill Winston Dr. Bill Wilson el domingo nos dijo Sunday he said que esto era FaceTime esto era FaceTime los jóvenes lo miraron el joven que estaba mirando a ellos era una persona adulta es un hombre muy viejo entonces dirían este señor no sabe perdón la expresión este viejo no sabe que esto era FaceTime quizás no sabe que esto no es FaceTime pero esto sí es FaceTime pero esto sí es FaceTime pero esto sí es FaceTime entonces porque dice mira lo que dice todo mirando a cara descubierta so we all looking like a veil removed as a reflection as a mirror who reflects you ¿qué refleja un espejo? what does it reflect? vamos dígalo dígalo me refleja come on say it it reflects me it reflects me it reflects me so when I seek the word and I come into the word ¿a quién me estoy mirando? what am I looking at? pero ¿cómo me voy a ver? but how am I going to look at myself under the transformation of what God is doing so if you want transformation you need to go into this world oh gloria here are your instructions of life this is Emmanuel y el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor es quien te va a transformar a través de su nombre and the Spirit of God is going to transform José está allí en el cárcel llegó el momento de salir the moment came to come out ¿cómo es posible que José supiera moverse en el ambiente del reinado in the kingdom's environment sin tener la experiencia de él porque el Espíritu Santo porque Dios lo había preparado ustedes son reinas y sacerdotisas preparadas para el reino de Dios y cada día Dios las va entrenando más Moisés a diferencia de José fue criado en el palacio fue criado en el reino educación lengua todo el conocimiento de las costumbres egipcias él las tenía pero todo el conocimiento de las costumbres hebreas también las sabía y qué pasó póngame Romanos 12 put Romans 12 2 no te conforme a este siglo me conforme a este siglo me busco la de ayer se acuerda la TLA no vivan como vive todo el mundo do not live like everybody else does for those who didn't come back nosotros no somos del mundo we are not from the bunch no te conforme y no vivan como todo el mundo al contrario cambien de manera de ser de pensar the way that you are and think this way you will know what God wants for you in el caso de Moisés in the case of Moses I got to the but that wasn't it that wasn't it that was training that was training God gave him all the keys to know how to move in the kingdom in exchange to Joseph went through all this slavery and then he went up to the purpose of God Moses he had reversed to be a the palace was not his final destiny there are things that we don't understand but when God reveals them to us he says to your will it's been pleasing to me there's people that want to be first always want to be first there's people that cannot be first others are going to be good others intercessors others will park cars others will greet people God called you for that other people don't speak to others maybe they play the piano all of us in the body of party nobody's greater than others we are all working in the assignment that was given that's why I rejoice that Moses was not tied to the palace and when he left the palace he revealed he went out of all he went from those bomb that just from Israel he started to walk in the people and he felt the true way and he said the passion if you're doing 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 what God has called you and what God has done to make you and what God is labashaba while we pass work while we pass we pass struggles while we pass Y por lo que yo estoy haciendo, tengo pasión, ahí está mi asignación. Y por lo que yo estoy haciendo, ahí está mi asignación, porque mi asignación produce pasión. Y ahí, no sé, nadie me viene a decir cuatro cosas, a mí me da tristeza ver cómo la gente es engañada. Saben que la gente es deceitada. Como pastora, también he sido traicionada. También me han abandonado. Los demás, los demás, los demás. Mi abandona, los demás estaba que hay. La gente ha abandonado y tantas cosas, y tantas cosas. Y tantas cosas. Pero yo de nada puedo, no le digo que me he llorado, que me atestas soy humana, tengo una parte muy humana. Pero no me siento triste, pero no me siento triste, pero no me siento triste, pero no me siento triste. Porque mientras uno no pueden ver, lo que Dios les entregó, y salen y después agerpienten, pero no se atreven a volver. Y repiten, pero no se atreven a volver. No, porque ellos no lo quieran. No, porque ellos no lo quieran. Porque están abochonados. Están abochonados. Están abochonados. Están abochonados. Están abochonados. Exacto. Entonces, yo con gusto lo recibo, porque yo... Porque a mí vienen. Yo no les he hecho fuera. Pero... ¿Qué? Mientras ellos están con eso... Y tratando de desenfocar al líder. Y tratando de desenfocar al líder. Con heridas y con situaciones. Vamos. Nosotros no nos podemos desenfocar. Tenemos que levantar la cabeza porque hay gente que está esperando porque tú hagas lo que tienes que hacer. Y mientras tú te pones a llorar a Saúl, Dios te dice, suelta a Saúl. Suelta a Saúl. Suelta a Saúl. Suelta a Saúl. Que yo lo deseché. Yo lo deseché. Yo lo deseché. Yo tengo un David. Yo tengo un David que necesita a tomar posesión. Y yo tengo un David que necesita a tomar posesión. Yo tengo un David que necesita a tomar posesión. Yo tengo un David que necesita a tomar posesión. ¿Qué? Y no llores más, Saúl. No llores más, Saúl. Chau. ¡Oh! No llores más. No llores más. No llores más. Y vuelvo a mi amiga. Y vuelvo a mi amiga. Y mi amiga Olga Tañón. Mi amiga Olga Tañón. ¡Ese va va! ¡Ese va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para que se detenga? ¡No, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no lo bote! ¡Se fue solito! ¡No lo bote! ¡Yo no lo bote! ¡No lo bote! ¡Venga! ¡Venga el otro! ¡Venga el otro! ¡Hay vidas que salvar! ¡Hay que salvar! ¡Hay que salvar! ¡Hay que salvar! ¡Hala de ellos que no! Como dije, ¡Hay gente que comienzan contigo! ¡O se añaden en el camino! Pero cuando empieza a rebelarse ¡La opción! ¡La demanda! El compromiso que no es cuestión de ser un estrellado, sino de ser servidor, de ser un servidor, no resisten el espíritu, no resisten el espíritu, que hay sobre ti tiene que irse. ¡Ay, ay, ay! Así que tranquilo. Así que tranquilo. ¡Amen! 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 Hay que seguir en el FaceTime. You have to be in the FaceTime. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es justo. Él es justo. Y todo lo que pasa aquí abajo. Y todo lo que pasa aquí abajo, es bajo su control. Nosotros aprendamos de Él. Que Él es manso y humilde. Que Él es meek y humilde. Y sobre toda cosa adornada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque Él es man a la vida. Moisés salió afuera. Moses came out. A ver cómo vivía la gente. To see how people were living. Y cuando vio aquel abuso. Y cuando vio aquel abuso. Y cuando vio aquel abuso. De Egipcio. Mastratando al Hebreo. Mastratando al Hebreo. Salió su realidad. Salió su realidad. Y tenía tanto coraje. Que fue a defenderlo. Que fue a defenderlo. Y hasta mató. Y hasta mató. Al Egipcio. Y de momento se dio cuenta. Y de momento se dio cuenta. Él sabía lo que había hecho. Y lo escondió. Y lo escondió. Pero eso. A pesar de tan cruel como se pueda oír. Pero eso. A pesar de tan trágico que se pueda parecer. Es tan tragic. Eso fue lo que Dios usó. Para sacarlo de ahí. Porque si no, no se iba. 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 Y escúcheme bien. El asesinato nunca estará aprobado por Dios. Murder will never be God's purpose. Pero that was another thing. En la antigüedad hubo guerras santas. Y hubo guerras. There were holy wars. And wars that were mandated by God. That's right. Y todavía no habían llegado los diez mandamientos. And the Ten Commandments were not there. Así que no matarán no estaba en el asunto. So, do not give us that. It was a matter of defense. Let's see the right perspective. Pero aquello fue lo que provocó que saliera. But that provoked for him to leave. Y huyó a Mariam. Y he went to media. A 40 años estuvo allí. 40 years he was there. Allí encontró la cusita. Allí encontró la mojita. Allí encontró las ovejitas. Allí encontró todo eso. Y allí supo cuál era su verdadera pasión. What was his true passion. He estaba cuidando las ovejitas del suelo. Y mientras estaba bien entretenido, aparentemente. Y mientras estaba bien entretenido, aparentemente. Fuera del palacio. Out of the palace. Fuera del glamour. Out of the glamour. Siendo transformado. Siendo transformado. Aprendió a vivir en el desierto. Aprendió a vivir en el desierto. Tú no puedes entrar a cruzar un desierto si nunca has vivido en él. El desierto no es un lugar para vivir permanentemente. El desierto es un área de transición. Yo he vivido por el desierto. Él ha vivido. Nosotros hemos vivido. Usted ha vivido para todo. Pero atravesamos el desierto y Dios lo cambia en valle. Y Dios cambia todo eso en bendición. Y Dios cambia todo eso en bendición. Moisés, 40 años, estuvo allí en el desierto con su suegro y con su familia. Pero de momento, cuando ya Dios vio que estaba transformado, ya no tenía ese asunto de Egipto en la cabeza. Pero eso no se olvida. Pero ya no era su estilo de vida. Oh my God. Él fue transformado. Hay cosas que Dios está transformando en ti. Y aunque te duela, estás siendo transformado. Y aunque te duela, estás siendo transformado. Porque con esa manía que tú tenías desde que era chiquito, eso Dios lo va a quitar. Como dicen en Puerto Rico. Óigame, compay. De esa manía. Baila con la tuya, que yo bailo con la mía. ¿Cuándo son muy ricos aquí? Alguien me entendió. Y estando allí, fue que Dios se le revela. Y le da los códigos. De cómo es que va a sacar a aquel pueblo. Porque Dios vio. El anhelo. Del corazón. Que se manifestó de una forma que no era. Porque desde él nació, desde antes. Desde antes. Que antes de él nació, él estaba ya destinado. Él estaba ya destinado. Él estaba destinado a ser un libertador. De ser un liberador. Se despertó. Él se despertó. Escucha esto. La opción de liberación. La opción de liberación. Y de liberación. Y de liberación. Cuando salió del palacio. Cuando salió del palacio. Y comenzó a caminar entre el pueblo. Y comenzó a caminar entre el pueblo. Lo que él sintió. Lo que él sintió. Le afectó demasiado. Y afectó mucho. Cuando vio el abuso. Cuando vio el abuso. Del egipcio. De los egipcios. Con el abuso. De los egipcios. Ahí él supo. Él sabía. Que lo que él tenía dentro. Lo que él sentía por su pueblo era serio. Él se sentía por su pueblo. Ahora Dios los dice. Este es el hombre. Este es el hombre. Pero necesita entrenamiento. Pero en este entrenamiento. Se lo lleva 40 años. Se lo lleva 30 años. Allá lo completa. Y lo completa. De momento Moisés está mirando hacia lo lejos. Y veo un arbusto. He sees a bush. Una zarza. A bush. Que se está quemando. Que se está quemando. Pero no se consume. Pero no se consume. Porque en el desierto. Porque en el desierto. Todas las zarzas. All the bushes. Se queman. Are consumed. Pero también se exterminan. Pero también se exterminan. Claro. Por el fuego. And by the fire. Pero este arbusto. Pero este arbusto. Se está quemando. Es burning. Pero no se termina. No se consume. It's not consumed. Y se acerca. Y la voz de Dios. And the voice of God. En otras palabras. Y ya fuiste transformado. You were transformed. Ya tienes una paz tremenda. You have a peace. Ya tienes una mansedumbre. You have a meekness. You've been for too long in FaceTime. Ahora me vas a conocer. Now you're going to know me. Y te digo Moisés. And I tell you Moses. Quítate el calzado. To remove your shoes. Hay que quitarse los calzados. En el oriente. Hay que quitarse los calzados. Es una costumbre. Es algo legal. Pero es impuro mantener tu calzado en una casa en el oriente. Pero aquí no hay casa. Estamos en el desierto. La gente no entiende. Pero Dios le está diciendo. Que donde tú vienes. Se quitan el calzado en el palacio. Pero donde tú vas a ir. Vas a vivir sin el calzado. Porque vas a entrar en el lugar santo. 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 Moisés. Quítate el calzado de tu pie. Porque el lugar que estás pisando. Aunque parezca algo extraño. Es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Lo primero que Dios hará. Lo primero que Dios hará. Cuando entres en esa intimidad. Es quitarse cosas que te afectan. Es quitarse cosas que te afectan. Van a soltarse ligaduras de impiedad. Van a ser liberado. A esa nueva persona. Dios te va a unir. Para tu nueva situación. Para tu nueva situación. Dios te va a unir. Y Hijo te va a decir. Y tú sabes la historia. Pero lo más importante. Dios le dice. Yo escucho el clamor de mi pueblo. Yo siempre escucho el clamor de mi pueblo. Dios siempre escucha el clamor de mi pueblo. No hay nada que tú no ores que él no esté escuchando. No te refieras a Dios como un Dios que se olvida de ti. Cuando Agar fue despedida. Cuando Hagar fue embarazada. Era pregnant. la botaron la sacaron de allí Sarai no podía soportarla y la botaron y Dios estaba con ella y Dios le habló y le dijo vuelve tienes que volver hay un propósito en tu vientre hay una nación en tu vientre hay una semilla de alguien que yo amo tienes que regresar cuando hagáis la cuenta que Dios la estaba mirando finds out that God is looking and he was watching he was taking care of her he was there with her even though Sarah aunque Sarah Sarah Sarah, the wife of Abraham Sarai or Sarah what's her name Sarai, she was terrible Sarah told Abraham to get out of the house and she threw her away but the Lord didn't throw her away but the Lord didn't throw her away and she was thrown away she was in depression over there thinking that she's gonna die but God speaks to her but God speaks to her come back come back come back and when she hears the voice of God because the only thing that she was listening was insults she says she says I see Dios me oh God sees me este es el Dios que me ve este es el Dios que me ve yo quiero que tu sepas que Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve si algo yo bien iba a decirte que en este día deciles a todas y a todos en este día que hay un Dios poderoso en los cielos que hay un Dios poderoso en los cielos que te ama con todo I love you with all Moses I heard the cry of my people and I want you to go and tell Pharaoh why? because the only one that could deliver most people that's like the processes that you go through those are the processes that we endure son casuales if not casually son experiencias there are experiences de crecimiento of growth y transformación and transformation para la asignación que Dios nos ha dado that God has given us hallelujah cuando regresara Moisés when Moses would come back y entrara por el palacio and he would come through the palace ya el delito de asesinato había prescrito the crime had been prescribed so no one could ever take him to jail a nadie lo podía poner en la cárcel because a new generation había una generación que se había levantado y quien estaba dirigiendo a Egipto and who was directing Egypt was his friend they grew up together era su amigo que creció con él oh my God the new Pharaoh el nuevo Pharaoh dime si lo digo mal porque te voy a aprender the new Pharaoh el nuevo Pharaoh was his brother era su hermano like a cousin for him como un primo so they knew each other y se conocían so they came to time y llegó el tiempo where Israel cuando Israel was gonna be free y va a ser libertado with the new Pharaoh con el nuevo Pharaoh and the Moses y el Moisés transformed que fue transformado Dios sabía cuando se murió el viejo God knew when the old Pharaoh went away the old Pharaoh that's right y se fue y se fue y llegó y llegó y cuando tocó la puerta dígame he knocked on the door he says I'm Moses my cousin is directing over there y entró directo y he went right through porque tenía acceso y conocía los códigos de re y vas a ser posicionada en tu asignación y nada ni nadie podrá detenerte si solo tú lo puedes creer termino diciendo porque yo voy a coger un avión porque voy a tomar un avión y tengo una cena de cena con mi esposa y tengo una cena con mi esposa con mi esposa y mañana 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 yo estoy en Orlando pero yo predico mañana en la Cinta Antigua vamos I am preaching tomorrow en la Cinta Antigua mañana este morning ¿sabes? yo me quiero a Nacho ¿verdad? yo los años ¿allá también se chifea en el domingo si el pastor no está? ¿cómo dice que? se chifea en el domingo cuando el pastor no está? no, no, no muchachas eso son blasfemia tantas naciones que yo tengo que ir por aquí naciendo pero Dios que Dios nunca toque a la muchacha que iba a hablar pero voy a hablar de ella nunca toque a la muchacha tú puedes estar postrada tú puedes estar en el piso tú puedes estar en el piso tú puedes estar en el piso y no te quedan fuerzas y no te quedan fuerzas y no te quedan casi vida pero tú tomas una decisión y dices ¿saben qué? yo me voy a levantar y yo voy a ir donde ese Jesús te dicen que sana que libera que me caura porque es la única oportunidad que yo tengo y aquella mujer que hacían 12 años que tenía franco de sangre dijo si yo tan solo si yo tan solo tocar el borde del manto seré salvada seré salvada que es lo que tú necesitas porque hoy no solamente hay ser salvada porque hoy no solamente hay esta mujer se pudo haber dicho yo tengo una sentencia de muerte pues me muero ella dijo agotó los médicos agotó las puertas agotó todo pero supo de Jesús Jesús es el camino Él es la verdad Él es la vida Dios es fiel Dios te va a dar algo especial en esta mañana y yo lo puedo comienza a hacer lo que te apasiona evangeliza vaya a los hospitales gane almas vea los milagros ponga las manos sobre los enfermos para que salgan esto es una asignación no de pastores ni de apóstoles ni de profetas ni de evangelistas ni para los maestros esto es para el que cree para el que cree el Señor nos está llamando a que despertemos del sueño a que nos sacudamos y no nos acostumbremos a ver la misma cara en la iglesia vamos a ir a buscar la salva ¿dónde la buscamos? haga un café en su casa y gasta aunque sea una lina de café postelo con crema y azúcar de dieta cómprese un pancito del que venden en Publix lo pica lo rellena de queso mi alma hasta de hoy y invita a sus amigas vengan que tengo una noticia que compartir reúnalas en la casa y después que acepten apérito tráigalas al pastor me gané estas almas la gente no se gana a nadie ellos mismos cargándose así con el mismo problema todos los días eso cansa eso cansa segúrate Dios te llevó con propósito Dios te llevó con propósito la batalla todo el que quiera un cambio pase aquí ahora rápido que el blue me espera cambia tu mentalidad si yo tan solo toco el borde seré salva si ella no hubiera hecho nada se muere si Moisés se queda en el palacio el pueblo no hubiera sido libertado si Samuel se hubiera quedado llorando a Saúl David no se hubiera manifestado hay que ver decisión hay que haber decisiones 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 la compasión el amor lo mueve a todos nosotros moves all of us hoy yo estoy aquí no por necesidad no por necesidad no por necesidad hay que haber difference hay que mantener que tiene que ser compartido esta mujer también tiene un depósito poderoso, la profeta de España, el pastor, mi hija, hay gente llamada, todas las mujeres, lo que tenemos es para nosotros, es para compartirlo, y Dios te va a usar, y Dios te va a usar, y Dios te va a usar, cuando tú te comiences a ver como Dios te ve, en el FaceTime, serás transformada de gloria en gloria, ya comenzó algo grande, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene, esta mujer a mí me encanta, por el pelo, y porque el Pachón también, gloria vas a Catarrabababa, vos a Catarrabababa, recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción, ahí se le ayuda, vaya atrás, Se Catarrabababa, orando, orando por la gente, Se Catarrabababa, hija, ora por la gente, que bababa, ayúdame, Se Catarrabababa, En el nombre de Jesús, imparto lo más, imparto lo mayor, imparto lo mayor. Llegó tu hora, pastora, llegó tu hora. ¡Más allá, la tarababa! ¡Más allá! ¡Más allá! Hay una hermanita americana, may I pray for you. Please, come forward. There's a fire. You're going to get used to it because you're going to learn Spanish. There's something about yourself, about your spirit, so powerful. Because you have that greed for the Lord. You want more, want more. And the Lord is going to give everything and more. When I ask you, and you're going to get a special connection with Latinos. With Latinos. I see you as a reformer. Oh, shakata, shakata, shakata. Padre, en el nombre de Jesús. Interpreta de patón. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta mujer. Ella ha estado atenta. She's been paying attention. Y recibiendo. And receiving. Todo lo que tú has tenido a bien. Y impartir sobre su vida. Decir. Que su vida. A partir de este momento. Es transformada. En una gloria mayor. Los asuntos personales. Los asuntos personales. Que ella tiene. Que ella tiene. En su hogar. En su hogar. Ya tú todo encontró. Y será por señal. Que viene la respuesta. De algo que ella ha estado pidiendo. De algo que ella ha estado pidiendo. Esta misma semana. Esta misma semana. Oh, shakata. Padre, Padre. Yes, believe it. Can you believe it? Te declaro sana. I declare you healed in the name of Jesus. I declare you healed in the name of Jesus. I declare you healed in the name of Jesus. Thank you. I declare you healed in the name of Jesus. Let's pray. Padre, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. And in the power of agreement. Mujeres apasionadas. Women that are saddened. Ven, leave this place. A complete to fulfill your will. Bendice a cada uno de los que necesites. Señor, que el arbusto comience a herder. Para que las directrices de Dios comiencen a fluir. Ojo, donde hay arbusto que quema. Donde hay un arbusto que no se apaga. Viene la voz de Dios. Viene la voz de Dios. Viene la voz de Dios. Viene la voz de Dios para hablar con nosotros. En el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Borra, bababa. Santa. Recibe. 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 Si estás enferma, declaro sanidad. De claro sanidad. Hay esta noción de Dios. Hay esta noción de Dios. Hay esta noción de Dios sobre tu vida. Ay, abasaya. Todo lo que ha estado muerto tiene que cobrar vida. En el nombre de Jesús. Te declaro libre por esa palabra. 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 En el nombre de Jesús. De claro vida. De claro vida. Ay, ay, ay. Es que Dios sí te ve, hija. Dios sí te ve. Dios te ve. Dios te ve. Ay, si Dios te ve. Anda, abasaya. Te levanto las manos. Dios sí te ve. Dios sí te ve. Ven, a tu casa. La verdad, perdí. Ay, 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 ay. Qué lindo Dios. Oh, 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 oh. Jajaja, mamá, mamá, mamá. Descrito, mamá. Se debe vender, mamá. Se debe vender, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡A todos! Yo no siento esto mucho, pero yo no siento esto mucho, y no siento la carga, pero en lugar donde, es difícil, pero yo aquí me he sentido con mucha libertad. Pero yo aquí me he sentido con mucha libertad. No lo estoy diciendo por adorado. No lo estoy diciendo por adorado. Aquí está el Señor. Hay un reenfoque sobre esta casa. Es como un nuevo comienzo. Tienes cosas hermosas y solo puedes ver. Y para mí será nuevo. Recibirme. Se acabó la orfanda. Lo grande de esto es que anoche Dios me tenía con Esther y yo no sé nada, yo no sé nada. No sabía bien ni el nombre. No sabía para dónde venía. Mi esposa fue a tu... Yo no sé. Pero voy, tengo la carga que tengo que ir. Y mientras yo ministraba ayer sobre Esther. Aplausos ¡Aplausos! Es una estrella- O sea que van a hacer ruido ya fuerte. Y prepárense. porque la gloria postrena siempre será más bien ¡Aleluya! te releva las fuerzas porque todavía hay tiempo el Señor me dice que son dos tiempos más que vas a entrar en el trabajo dos tiempos la casa se va a preparar para tener el tiempo completo pero todavía no es el tiempo y yo te doy las fuerzas y más gracias porque vienen otras posiciones ahí mismo te van a nombrar entonces van a tener más recursos con menos esfuerzo porque yo te voy a sacar por la puerta grande y no sé, veo hasta un movimiento que va desde tu casa no sé algo no sé no sé solo Dios sabe entonces van a decir Señor gracias por este trabajo gracias Dios tiene todo un orden en la casa de ustedes porque ustedes son monos ustedes no son que ustedes son monos ¡Gracias! 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 mi boca mi boca de ti mi boca mi boca mi boca mi boca mi boca de esta mujer porque ella tiene algo que decir que tengo que escucharlo ella es profeta de Dios yo he levantado entre profetas, apóstoles y cuando me senté allí ayer ella me dio la mano me dio la mano ella me dio la mano esp scariest es que yo lo hice Gracias. 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 Casa apostólica. Construida con mi discernimiento. Y te daré equipo para que viajes a Europa. Asia. Nueva Zelanda. Australia. Por eso te he sanado y te alarga los días de la tierra. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué van a empezar a buscar? No habrá lugar en la mesa para ellos. Me han dado la espalda por falta de la provisión. Yo creo que... Oh, gracias, Espíritu Santo. Sean bendecidos, la quiero, les amo. Atrás de la mano.